aquí tenemos una cobija para niño es un color es como un azul muy claro es lindo ese color podemos bordar el nombre en el café este lado es un color café y aunque casi no se nota pero es lo que llamamos rose swirl se ve aquí en mi mano que es una tela rose swirl hecho como con rositas o tornados en el caso de su varón pero es una cobija hermosa otra opción que tenemos es de hacer el holán liso como hay algunos padres los varones no desean que las cobijas de su bebé tengan así holán como esta pero podemos hacerlo liso también y como estaba diciendo puede bordar el nombre en el mismo azul en el lado café o en el lado azul en café es hermosa esta cobija hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao